Para el Mundo El pase del Hip Hop, no loco, miren esa bufanda Miren esa bufanda chicos, es de una incubadora Creo que la que costaba el máximo de 7 piedras Una incubadora muy fachera, heroico La temporada número 2 Gracias a que ahora se puede ver las medallas 3 veces más que antes Podemos conocer las cuentas con las medallas más raras Que existen hasta el día de hoy en Free Fire Muchas cuentas a partir de ahora se han convertido en históricas en el juego Ya que se puede ver hasta casi 2 años más de medallas antiguas Es por eso que quiero que se preparen porque he recopilado las cuentas con las medallas más raras Que te van a dejar en la boca abierta Cuentas que algún día tuvieron un rato especial por mantenerla Pero que al día de hoy pasaron cosas tristes y sus dueños ya la perdieron Por abandono o por baneos indefinidos Pobre cosita fea Pero antes de comenzar creo que esta gran recopilación de cuentas muy raras Se me hace un like Y no olvides suscribirte que estamos en busca de los 4 millones de suscriptores Así que prepárate porque vamos a comenzar Ahora si hermanos ha llegado chicos El momento de comenzar con uno de los casos más terribles Más tristes, más impactantes que les traigo para el día de hoy Quiero contarles chicos la cuenta de un jugador brasileño Un ex millonario que tiene una de las medallas más raras de todo el juego de Free Fire Tristemente este loco ha perdido su cuenta Ya que ha sido baneado por usar un Free Fire modificado Este crack era un ex influencer de la región de Brasil Y al día de hoy su cuenta es una de las más raras Porque sus medallas te van a dejar sin palabras Peito a la muerte está llegando Más de 30 días sin vos Así es chicos, ya como sabrán algunos hermanos Está prohibido utilizar otro Free Fire modificado Porque te pueden banear Y a este loco, por más que era influencer Por más que era verificado Le banearon la cuenta para siempre Y es por eso que en este momento Se los traigo para todos ustedes Una de las cuentas más bonitas chicos Y aquí lo tenemos mi loco Ya no está verificado Y ahora se ha quedado con el nombre del Cayo Rico Y hace 30 días La cuenta influencer está baneada Vamos a impresionarlo Y miren de entrada Solamente de entrada ¿Qué es lo que tenemos aquí? El pase del Hip Hop No loco, miren esa bufanda Miren esa bufanda chicos Es de una incubadora Creo que la que costaba el máximo de 7 piedras Una incubadora muy fachera Heroico la temporada número 2 Nivel 74 El Cayo Rico Actualmente tiene 28.907 likes Su cuenta tiene tan solo 9 dígitos Como verán por aquí Está en bronce en los dos modos Porque ya está baneado chicos Pero a lo que vinimos hermano Quiero que miren estas medallas De lo que tiene este loco Los pases élites Miren hermanos No me lo creo Todo La gran mayoría Tiene más de mil medallas De los pases élites Mil Mil Miren chicos Todo mil Mil Acá 999 Mil Mira loco 1.400 2.000 medallas 2.400 Y eso no es todo Miren 8.140 medallas Loco 20.000 medallas Crack En que momento 20.000 Medallas Yo creo que fue uno de los primeros En pasar las mil medallas En los primeros pases élites Pase de reyes El cuarto pase 1290 medallas El pase destructor 358 Pase de hip hop 248 Y el pase del sakura 222 medallas Esto era algo muy complicado de conseguir Crack Ídolo Máquina Artista Inigualable Number one Pero que tristemente Al día de hoy Esta cuenta Quedará para la historia Ya que ha sido baneada Permanentemente En escuadras 7.000 partidas en total Que ha disfrutado en la cuenta En duelo de escuadras Casi 2.000 partidas Así que chicos De esta forma Muy impactante Comenzamos con el video Del día de hoy Mostrándoles Una de las cuentas Con las medallas Más raras Que existen Hasta el día de hoy En Free Fire Casos Ahora si mi locos Ya hemos visto chicos Una de las cuentas Con las medallas Más raras Que tiene todo el juego Hasta el día de hoy Pero déjame decirte Que hay otro youtuber Que tiene todas las medallas En uno Y estamos hablando De Ruok Pero antes Espero que todos Ya hasta este momento Hayan podido dejar Su manito arriba Porque si no Mi primito Auron Te puede Insultar Tira para allá Trozo de mierda Ahora si chicos Vamos a hablar De un jugador competitivo Llamado Ruok Un jugador de Clips Que hace dos meses No sube contenido Pero en su perfil Siempre fue uno De los más raros Ya que tenía solamente Una medalla En todos los pases élites Y el día de hoy Por fin Vamos a poder descubrir Desde cuando Ha sido así Así que chicos Prepárense Porque otro caso Con las medallas Más raras De Free Fire ¡Suscríbete al canal! Bueno hermanos Ya estamos aquí chicos Y quiero decirles Ruok pertenece A la región de Indonesia Y es por eso Que he tenido que viajar Hasta esta región Y ya nos encontramos aquí Ya aterrizamos En Indonesia Para poder buscar La cuenta de este crack Con las medallas Más raras Quiero descubrir Desde hace cuánto tiempo Viene teniendo todo esto Tristemente Su cuenta el día de hoy Ha sido abandonada Ruok999 Y hace 30 días Que la cuenta Ya ha sido Inhabilitada Loco Vamos a inspeccionarlo Porque vienen hermanos Vamos a inspeccionarlo Chicos Porque esta cuenta Está dando mucho Que hablar Últimamente En la región de Indonesia Y aquí lo tenemos Lo ha dejado abandonado Con este outfit Muy insano La colaboración De Ragnarok Que nunca más Hasta el día de hoy Ha regresado El Jinjang El Jinjang Dorado El AW Muy insano Y mira loco Esa pijama celeste Nivel 74 Ruok999 Su cuenta está cerca De los 100.000 likes Tiene tan solo 9 etiquetas En su ID Y como verán Verde El último pase comprado Un nivel El último pase que estuvo conectado Un nivel sin comprar Los pases celeste Mira loco Mira que es esto bro Todo En uno Una medalla Pero ha llegado el momento De saber la verdad Hasta aquí Es una cuenta super rara Bajamos un poco más Y hasta aquí También es demasiado raro Loco Es muy complicado Mantenerte en uno Es muy complicado Y vamos a ver hasta Cuanto le duró Bajamos más Y todavía tiene uno Miren cuántos pases Que ha comprado Pero sin embargo No los tiene Lo tiene solamente En una medalla Pero aquí ya falló Ya encontré El primer error Loco 11 medallas Aquí bro 11 medallas Y si bajamos Hasta aquí Loco Hasta aquí Empezó la locura Estoy tremendo Soy muy loco La locura Comenzó por aquí Por aquí Comenzó la locura En tener 4 a 4 medallas Después como su nombre Ruok999 Luego 11 Y así chicos Desde aquí También se considera Como una de las cuentas Con las medallas Más raras Hasta el día de hoy Tristemente Vamos a ver En resumen Vamos a ver En totales Cuántas partidas Llegó a jugar Ruok En esta cuenta Que ya está abandonada 6600 partidas En escuadra Y en duro de escuadras Totales Tenemos solamente 643 partidas Así que chicos De esta forma Muy impactante Hemos conocido Otra cuenta más De Ruok Una de las cuentas Con las medallas Más raras Que existen Caso 3 Hola hermanos Hemos llegado chicos A otro caso Y en este caso Me voy a quitar Hasta la gorra Loco Porque este caso Es muy especial Imagínate tú Crear una cuenta Y que te ingrese La locura De hacer De solamente Tener 555 En tus medallas Y es por eso Que tu cuenta No vas a poder jugar Más del nivel 55 Esto es lo que pasó A este crack Chicos Tiene una cuenta Super bonita Con unas medallas Super raras Hasta el nivel 55 Es conocido En la región De Indonesia Un crack Que su destino Es no poder jugar Ya que si sube De nivel Malogra su obra de arte Así que aquí Le presento El caso Muy impactante Que he encontrado Para ustedes 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! Quiero decirles Que esta locura Se viene realizando Hace más de 4 años Y es por eso Que en este momento Vamos a buscarlo Una de las cuentas Más bonitas Quiero que miren El ID loco El ID 555 555 5 Su clan 5, 5, 5, 5, 5, 5 Nivel 55 Hace 30 días Vamos a inspeccionarlo Loco Esta cuenta Se merece Un like de todos De todos Los que no han dejado Su like hermanos Una de las cuentas Más hermosas Y misteriosas Que tiene el juego Hasta el día de hoy Quiero que vean por aquí La incubadora máxima Todo por completo Super fachera Muy tranquilos Nivel 55 Su nombre 5, 5, 5, 5, 5 Su clan Ya lo vimos 5, 5, 5, 5 Miren el ID Todo en 5 Los likes Tienen 2 millones 780 mil Lailon ¿Cuántos likes Tienes tú hermano? 2 millones 780 mil Vamos ahora A los pases A las medallas Quiero que vean esto Quiero que vean esto Miren los pases Elites Concéntrense En los pases Elites No me lo creen Miren los pases Elites Chicos Todo en 55 Dime si esto No es complicado De hacerlo hermano Dime si esto No se merece Que tú dejes tu like Ahora mismo Deja tu like Dime si no es Una de las cuentas Con la medalla Más rara Bajamos Todo loco Literalmente Todas las medallas No me lo creen Con las medallas En 555 Absolutamente Todas las medallas Yo creo que La cuenta Que más me ha gustado Loco La cuenta más misteriosa Ya sea por el ID Que no se ni como lo estuvo Ya sea por el nivel Por el nombre Por el clan Por todas las medallas Absolutamente todas En resumen Vamos a ver en total Cuantas partidas Solamente tiene Y miren chicos Una cuenta muy bonita Con más de 2 millones de likes Pero solamente en total Tiene 125 partidas Que no es nada Que jugar en su cuenta En telos de cuadras Solamente en 2 partidas Loco Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho el video del día de hoy Espero que todos puedan dejar Su panito arriba Nos vemos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!